Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video no se mandarán saludos, pero, quiero comentar algunas cosas. Si se preguntan qué pasará con el fanfic de la familia Son, pues, la pausaré temporalmente. No hay fecha exacta cuando regrese. Ya que quiero terminar el fanfic de Demonios Saiyajin. Además, de que ya me termine mis ideas para ese fanfic, así que, cuando lo retome, le daré con todo. Ahora, qué pasará con el fanfic de Demonios Saiyajin. Me concentraré al 100 en este, como ya mencioné, voy a terminarlo. De hecho, la temporada 3 tendrá menos capítulos de los que tenía en mente. Les voy a mencionar los títulos de los siguientes capítulos, pero, pueden que también. Capítulo 4. Son Goku. Capítulo 5. El Renacimiento de Kakaroto. Capítulo 6. Kakaroto contra Son Goku. Capítulo 7. Guerra. Capítulo 8. Goku contra la Deidad Suprema y el Rey Demonio. Capítulo 9. Goku, hasta el día en que nos volvamos a encontrar. Como ven, son en total 9 capítulos. Mi idea original era que fueran 12, pero, por cuestiones personales, lo reducí. Voy a intentar que a partir del capítulo 5 sean semanales. Ya que tanto el capítulo 3 como el 4, se me hicieron muy pesados escribirlos. La duración de cada capítulo, será entre 30 a 50 minutos. Espero su comprensión, y que apoyen a los vídeos. Antes de empezar, les recomiendo ver los anteriores capítulos, para entender y comprender mejor este capítulo. En específico, vean la primera temporada, ya que al inicio de cada capítulo, se hace referencia al pasado de Goku. Pero, los vídeos para entender mejor este, sería. Capítulo 6 y 10 de la primera temporada. Capítulo 5 de la segunda temporada. Y los dos capítulos de la tercera temporada. Capítulo 3. Kakaroto. Creo que te preguntaras cómo un Saiyajin llegó a la tierra. ¿Cómo ese Saiyajin se convirtió en el primogénito del rey demonio? ¿Cómo ese Saiyajin se convirtió en el líder de los mandamientos? ¿Por qué ese Saiyajin traicionó a la raza que lo adoptó y lo llevó a la gloria? ¿Cómo es que ese Saiyajin murió a los pecados capitales? ¿Ese Saiyajin será capaz de liberar la maldición que posee él como sus seres queridos? ¿Cuál será el desenlace de la historia del Saiyajin demonio conocido Kakaroto? Bueno, para responder todo eso, tenemos que comenzar desde el inicio. Planeta abejita, año 737. Es el tipo de niño con lento desarrollo. Pero es igual a ti, ¿no lo crees? Sobre todo por tu cabello tan peculiar. Cuando anochezca robaré una cápsula. ¿Qué? Lo enviaremos hacia otro mundo. ¿Qué? ¿Estás bromeando? No, Guinea. Hablo en serio. ¿Cómo se te ocurre hacer algo así en este momento? ¡Ni siquiera ha aprendido a hablar! Con las capacidades que está mostrando Kakaroto, está condenado a que lo envíen lejos. Al menos así nos aseguraremos de que acabe en un mejor planeta. Pero aún es muy pronta. Puede que no nos quede mucho tiempo. ¿A qué te refieres? El gran Freezer. Teme que pueda aparecer el legendario Super Saiyajin. ¿Super Saiyajin? ¿Pero qué no...? ¿Qué no se supone que solo es un mito? Así es. Aunque no deja de ser una preocupación para él y... es muy probable que ese sujeto esté tramando algo. Presiento que... nos está persiguiendo la muerte. ¡Espera, Bardock! ¡No creo que sea buena idea! No te preocupes. Llegar a estar equivocado iré a rescatarlo de inmediato. ¿Y si mejor huimos los tres juntos a otro lugar? No podemos. Con los rastreadores podrían encontrarnos en un instante. ¿Por qué? Tomas medidas tan extremas. Bardock, ningún hombre Saiyajin se preocupa así tanto por sus hijos. Siempre me lo paso en el campo de batalla. Por lo que quisiera, al menos una vez en mi vida, parece el maraco. Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero de clase baja. ¿Qué refiero a mi hijo? Está programada para ir a un planeta alejano llamado Tierra. Es un mundo habitado por gente con tecnología anticuada y un nivel de pelea bajo. Hasta tú podrías sobrevivir en un lugar así. Además, no tiene mucho valor, así que las posibilidades de que sea atacado por Freezer son muy pocas. Si tu padre llega a cambiar de opinión, iremos por ti. ¿Oíste mi amor? Escucha. Pase lo que pase. Tienes que sobrevivir. Nos volveremos a ver. Adiós, hijo. ¡Cacarota! Después de que Bardock y Gine, mandaran a su hijo al planeta Tierra. Freezer eliminó el planeta, con sus habitantes, pero, se salvaron unos cuantos Saiyajines que se encontraban lejos del planeta. Con el pequeño Kakaroto, su nave llegó con éxito al planeta Tierra, pero, lamentablemente sería el inicio de toda su amarga historia. La nave cayó cerca de unas montañas llamado Paus. Por suerte del joven Kakaroto, fue encontrado por un anciano humano llamado Sun Gohan. El anciano al ver que en la nave, se encontraba un bebé con cola, se sorprendió. No obstante no era lo más raro que había visto en su vida. Gohan tomó al bebé Kakaroto en sus manos, el niño al verlo solo se le quedó viendo. El anciano pregunta, vaya, es la primera vez que veo a un niño con cola, ¿cuál es tu nombre? El niño con nervios. Mi nombre es Kakaroto. El anciano asintió con la cabeza. Este sintió unas energías acercándose. Gohan con una voz tranquila. Kakaroto, te llevaré a mi casa y estarás seguro. El niño asintió con la cabeza. Cuando Kakaroto y Gohan se marcharon. Unos demonios fueron a ver la zona, estos se sorprendieron a ver un krate, un krate. Unos demonios se acercaron a ver, que fue lo que fue lo que robó krate. Cuando se acercaron, vieron con sorpresa, que se encontraban una esfera de metal. Los presentes no podían ver lo que estaban viendo. Uno de ellos tocó la nave, pero cuando lo hizo, este explotó. Los dos compañeros que se encontraban al lado, abrieron los ojos. El líder dio un suspiro, el rey demonios castiga, con Gohan y Kakaroto. El anciano había llegado a su casa, que igual era una pequeña cabaña cabaña. Gohan, Gohan, al ver que Kakaroto tenía hambre, le dio un plato de comida, pero, lo sorprendido que el pequeño, se había quedado con hambre. Gohan con una bota en su nuca, le dio más comida, que igual el cobre, 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 el cobre. Gohan dormido, Gohan dormido, sintió que este niño era especial. El anciano salió del hogar para meditar que iba a hacer con el chico, al día siguiente. El abuelo, Abuelo, Kakaroto. Kakaroto, escucha niño, quisiera adoptarte como mi nieto. Sé lo que es ser un niño huérfano. Te voy a ser honesto, a mí no me queda mucho tiempo, pero, me gustaría prepararte para que puedas enfrentar la vida que te espera. Tal vez sea por mi edad, pero, presiento que serás de mucha ayuda en un futuro. El pequeño niño solo mira el suelo. El anciano con una voz cálida. ¿Entonces? ¿Aceptas ser mi nieto? Kakaroto miró el anciano y con una pequeña sonrisa. Sí. Se estarán preguntando. ¿Por qué el carácter del niño Saiyajin fue tan amable? Si le soy honesto, en esa ocasión interviene. Tenía la esperanza de que al quitarle esa maldad cultural de los Saiyajines, podría cambiar el futuro que le esperaba el planeta, pero, no conté a lo. La intervención del rey demonio. El anciano Gohan, educó por bastante tiempo al niño Kakaroto. Le enseñó artes marciales como disciplina, y como estilo de vida. La vida de Kakaroto, era, relativamente agradable, pero, un día la vida de Kakaroto como la de otra persona cambiaría para siempre. Kakaroto había terminado de entrenar, este tenía su traje de combate, que le había regalado su abuelito. Kakaroto dio un suspiro, mientras se limpiaba el sudor con un pedazo de tela. Kakaroto se acercó a su abuelo. Abuelo, ya terminé de entrenar, puedo salir. Gohan mientras preparaba la comida. Kakaroto, pero... Kakaroto lo interrumpió. Vamos abuelito, nunca he salido a jugar, además, voy a ocultar mi cola. Gohan dando un suspiro. Está bien, pero, regresa antes de las 7. Kakaroto feliz asintió con la cabeza. El pequeño Saiyajin, salió de su casa, con una sonrisa. Este se alejó de la pequeña casa donde vivía con su abuelo adoptivo. Kakaroto se dirigía a un parque que se encontraba relativamente cerca. Cuando llegó, este miró con una sonrisa, los juegos del parque. Este miró con alegría los juegos, y sin más que esperar el pequeño se subió al columpio, y a otros juegos. Después de 10 minutos, Kakaroto se cebajó a uno de los juegos, pero, este se percató que un grupo de niños, estaban molestando a una niña. El Saiyajin, abrió más los ojos, ya que el grupo de niños empezó a golpear a la niña. Kakaroto no iba a dejar que ese grupo de niños siguieran. Kakaroto se acercó al grupo, este usó una vocería. Oigan, métanse con alguien de su tamaño. El grupo de niños miraron con sorpresa. El líder con burla. Así. ¿Qué pasa si no queremos? Pelos parados. Todo el grupo se empezó a burlar, pero, Kakaroto le dio un golpe en la nariz. La fuerza que aplicó fue tal, que le rompió la nariz. Los niños al ver eso se sorprendieron, pero, estos en vez de huir, intentaron golpear a Kakaroto, este dio un suspiro. Cada golpe que le daban a Kakaroto lo bloqueaba fácilmente, y conectaba golpes potentes. Los niños al ver que no podían ganar, se escaparon. Kakaroto se acercó a la niña. Este le ofreció la mano para que se pudiera levantar. La niña alinció no le quería tomar la mano, pero, al final lo hizo. La niña se levantó. Esta tenía un color de pelo entre rosado y rojo, su piel era pálida, sus ojos eran del mismo tono, pero, lo que más la destacaba eran unos cuernos. Kakaroto se sorprendió. Antes de que la niña pudiera decir algo, Kakaroto con una sonrisa. Vaya, esos cuernos te hacen ver más linda. El rostro de la pequeña niña se pintó de rosa, de la pena. La niña mirando a otra lodo, y con vergüenza. ¿En serio? ¿Crees que me hacen ver más lindas? Goku con una sonrisa. Claro, yo nunca mentiría. ¿Eh? Por cierto, mi nombre es Kakaroto. ¿Y el tuyo? La niña, mirando a Kakaroto. Y con una sonrisa. Mi nombre es Liz. Kakaroto con alegría. Es un bonito nombre. Oye, ya es algo tarde, ¿te acompaño a tu casa? Liz se sorprendió y con pena. No, no, no es necesario. Kakaroto con una pequeña sonrisa. Vamos, además, me gustaría conocer a mi nueva amiga. Liz al escuchar que Goku la llamó amiga se sorprendió, y está con pena. ¿Somos amigos? Goku con un poco de pena. Claro, si tú quieres. Liz, miro a Goku y con una sonrisa. Sí, claro, me gustaría. Kakaroto dio una sonrisa. Kakaroto, como dijo, acompañó a Liz. En el camino hablaron de cosas triviales. El ambiente de los dos era bastante agradable. Ya que, aunque no lo sabían, tenían bastantes cosas en común. Los dos eran despreciados por la demás gente que habitaban en el reino del rey y demonio. Liz y Kakaroto llegaron a la casa de Liz. Liz con algo de tristeza. Ya llegamos. Creo que no nos volveremos a ver. Kakaroto pensativo. MMM, no te preocupes. ¿Qué te parece si mañana vengo a jugar contigo? Liz con una sonrisa. ¿En serio? Kakaroto con alegría. Claro. Entonces nos vemos mañana. Liz con alegría. Claro Kakaroto. Nos vemos mañana. Kakaroto se empezó a alejar mientras con su mano derecha se despedía. Kakaroto llegó a su casa en 10 minutos. Su abuelo estaba acostado. Kakaroto con alegría. Abuelito, pasó algo increíble. Gohan se sentó. ¿Qué pasó, Kakaroto? Kakaroto, con alegría le contó todo lo que le había pasado. Gohan escuchando la historia. Ya veo, entonces esa niña Liz. Kakaroto asintió con la cabeza. Abuelito, si me dejaras ir con ella, ¿verdad? Gohan meditando un poco. Si terminas a tiempo tu entrenamiento, sí. Kakaroto con una sonrisa. Claro, lo haré. Al día siguiente. Kakaroto había terminado rápidamente todas las cosas que tenía que hacer. Abuelito, ya me voy, regreso después. Gohan asintió con la cabeza. Cuando Kakaroto se fue, el anciano mirando el techo, se hizo amiga de la niña de Clownus. Kakaroto se acordó del camino que tomaron el y Liz, se dirigió a la casa de ella. En 10 minutos había llegado a la casa de Liz. Kakaroto tocó la puerta. Cuando se abrió, se encontraba Liz. Liz con una sonrisa. Hola Kakaroto, pasa. Kakaroto con el mismo tono. Hola Liz, gracias. Cuando pasó, Kakaroto se sorprendió un poco por el estilo de casa que tenía, ya que era diferente a la suya. En ese momento aparece una mujer muy parecida a Liz, pero, sus ojos eran de otro color. Liz dice. Kakaroto, ella es mi madre. Su nombre es Kusina. Kakaroto hizo una pequeña reverencia. Es un gusto en conocer la Kusina. Hola San, mi nombre es Kakaroto. Kusina con amabilidad. Es un gusto en conocerte Kakaroto. Kusina con una mirada seria. Liz, necesito que me dejes a solas con Kakaroto, necesito hablar a solas con él. Liz al saber que no era una buena idea hacer enojar a su mamá se fue a su cuarto. Kakaroto, por favor, vamos a la sala. Kakaroto asintió con la cabeza. Cuando llegaron, Kusina se sentó en un sillón, Kakaroto imitó su acción, y este se sentó enfrente. Kakaroto con curiosidad. ¿Qué desea hablar conmigo Kusina a San? Kusina con seriedad. Kakaroto, ¿cuáles son tus intenciones con mi hija? Kakaroto levantando una ceja. ¿A qué se refiere Kusina a San? Kakaroto, ¿sabes a qué raza pertenecemos? Goku parpadeó tres veces. ¿Eh? No, Kusina dice. Nosotras pertenecemos a la raza de Clonius. Goku quedó pensativo, un poco. Ya veo, ¿y qué? Kusina abrió los ojos, ya que no se esperaba esa respuesta de Kakaroto. ¿No sabes sobre las historias que cuentan de nosotros? Kakaroto asintió con la cabeza. Sí, mi abuelo me ha contado casi todo. Kusina con curiosidad. Pero, ¿no nos tienes miedo? Kakaroto negó con la cabeza. El miedo viene de la ignorancia, además. Mi abuelito siempre me ha dicho que nunca debo de juzgar un libro por su portada. Kusina más tranquila. Ya veo, pero, ¿por qué te comportas así? Todos en este maldito reno, nos ven como si fuéramos unos fenómenos. ¿Y tú? Kakaroto quedó algo pensativo. MMM, si usted por tener cuernos la llamaron fenómeno, entonces, yo lo soy también. Kakaroto al decir eso, desenrollo su cola. Kusina quedó sorprendida. Tai, ¿tienes cola? Goku rascándose la nuca. Sí, es extraño, pero, la tengo desde que tengo memoria. Y mi abuelo tampoco sabe el por qué. Kusina se tranquilizó un poco. Ya veo, aunque, en mi vida he visto cosas más extrañas. Kusina con un tono de voz más serio. Kakaroto, no te voy a mentir. Yo nunca dejé salir a mi hija con otros niños, por dos razones. La primera, era para protegerla de la gente, y la segunda. Para proteger a los demás, el hecho de que alguien se junte con una Diclonius, sufre, sufre mucho. Así que, te pido que ya no te acerques a mi hija, no quiero que ella se encariñe contigo, y si te llega a pasar algo, ella sufrirá. Goku pensativo, y con una mirada seria. No, no quiero alejarme de Liz. Es la única amiga que tengo. Y no se preocupe, yo nunca haría algo que le dañara, créame. Kusina se sorprendió por la actitud de Kakaroto. Kusina con un tono de voz seria. ¿Estás seguro, Kakaroto? Kakaroto con una determinación pura. Sí, en serio. Kusina pregunta. Entonces, prométeme algo. Kakaroto puso atención a lo que iba a decir. ¿Protege a Liz? Sí. Kakaroto con una fuerte determinación. Sí, le prometo que la cuidaré. Kusina llamó a su hija. Liz cuando bajó cuestionó a su madre de que había hablado con Kakaroto. Kusina dijo que no era algo de importancia. Liz ya no cuestionó más y salió a jugar con Kakaroto. Liz como el Saiyajin, pasaron bastante tiempo juntos. Cada día, Kakaroto iba a visitar a su querida Liz. Pasaron exactamente tres años. Lamentablemente hace un mes, el abuelo Gohan había muerto, de manera natural. Liz como Kusina apoyaron a todo a Kakaroto. La vida de Kakaroto, era casi perfecta a sus ojos, tenía de alguna manera una familia, la señora Kusina y Liz, su querida Liz, pero, nada dura para siempre. Kakaroto estaba regresando a su casa, ya que necesitaba madera para hacerse de comer. Cuando llegó a su casa, se sorprendió, ya que esta estaba destruida. Kakaroto dejó caer la leña, y se acercó corriendo. Cuando se acercó, miró toda su casa destruida, este estaba viendo su casa, pero, una mano lo levantó. Kakaroto con enojo se intentó liberal, pero el sujeto lo estaba sosteniendo con fuerza. El sujeto con burla. Jejeje, este es el mocoso que quería el rey demonio. Kakaroto dio una patada a la cara del sujeto, este por confianza lo recibió de lleno. Al recibir el golpe el sujeto liberó al Kakaroto. Este dio una voltereta. El sujeto con enojo. Eres un mocoso, me las pagarás. El sujeto iba a golpear a Kakaroto, pero, fue detenido por alguien. Ya detente Galand. Gland miró hacia atrás y con enfado. Llamó si, pero, ese mocoso. Llamó si, con un tono de vocería. ¿Me estás contradiciendo? Gland solo lo miro. Este jaló su mano con fuerza para separarse de Llamó si. Estaré afuera, solo de ver a este mocoso me da asco. Llamó si dio un suspiro. Este se empezó a acercar al niño. Kakaroto se puso a la defensiva. Llamó si, con una voz cálida. Oye tranquilo, sé que estás enojado. Kakaroto con enojo. Destruyeron mi casa. Llamó si sigue. Yo no lo hice, fue ese sujeto que se acaba de salir. Kakaroto intentó salir para pelear con Galand. Llamó si lo agarró de su camisa y lo aventó. Kakaroto con enfado. ¿Qué crees que haces? Déjame ir. Llamó si mirando a Kakaroto. Si peleas en este momento con él, vas a morir. Kakaroto iba a decir algo, pero Llamó si lo interrumpió. Escucha, debes de saber el por qué hemos venido. El rey demonio te quiere. No me preguntes el por qué, ni yo lo sé. Kakaroto dice. ¿Y qué me harán? Llamó si levantando los hombros. No lo sé, pero, es mejor que vengas con nosotros a la buena, ya que si no tendrás represarias. Y no solo tú, también esa niña llamada Liz y su madre. Kakaroto abrió sus ojos tan grandes como pudo. No se atrevan a hacerles algo. Llamó si. Se colocó a la altura de Kakaroto. Escucha, yo no quería hacer esto, pero, son órdenes del rey demonio. Mira, si vienes con nosotros, podrás ser muy fuerte, y podrás conseguir venganza. Kakaroto miró al suelo, y con tristeza. No tengo otra opción, ¿verdad? Llamó si levantándose. No, lo siento. Kakaroto siguiendo mirando al suelo. Por lo menos me puedo despedir. Llamó si asintió con la cabeza. Llamó si asintió con la cabeza. Llamó si asintió con la cabeza.